Ahora antes de irme le platico que en Sri Lanka está aumentando ahora ya a 42 el número de muertes por estas intensas lluvias que están azotando la isla desde el pasado sábado y mientras tanto continúan obviamente estos trabajos de rescate en busca de los supervivientes. Al momento se suman 134 desaparecidos por estos deslizamientos de tierra de los últimos días y se especula que la cifra podría ser mucho mayor porque al menos tres aldeas quedaron completamente sepultadas. Se reportan 418 mil afectados y alrededor de 300 mil han sido evacuados por estas inundaciones. Cifras extraordinarias y por supuesto lamentables. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!